Momento cultural en Vengan de a Uno En el aire Hoy vamos a escuchar dos Y analizarlas Pablo, ante todo quiero decir que hay gente que me para en la calle y me dice Pablo hace la sección de un metro adelantado que descasetea ¿Qué tenés para decirle a esa gente? Me chupo un huevo un metro, no sé quiénes son Vamos Pablo con tu bloque Bueno, hay dos audios para escuchar, uno independiente, otro estudiante Que sabemos empataron en la cancha de rojo Y vamos con el de Vera Con el de Vera, vamos Dijeron la figura del partido, hiciste un gol ¿Sirve de algo esto habiendo empatado? No, una lástima porque Teníamos el partido 1-0 con el equipo nuestro arriba Ese penal no sé si fue Una mano en el área anterior justo, yo tenía un centro No lo quiso cobrar, allá sí, no hay excusa Después con un hombre de mano no pudimos hacer un gol Movimos la pelota bastante bien Pero ahora lo último había que meterla porque había que hacer segundo Nos costó eso entender Pero no, tranquilos, ningún reproche A aprender, a seguir Y bueno, a ganar, a ganar Porque hoy teníamos la ilusión de ganar como siempre Estuvimos cerca, como te digo, estábamos jugando en el segundo tiempo Ese penal nos mató y tuvimos la pelota, la pelota Pero no fuimos claros para meterla dentro del área ¿Por ahí tuvo demasiada paciencia independiente para mover la pelota en algún momento? Cuando había que empujar un poco e ir al frente más Nos planteamos un poco tener paciencia Bueno, los partidos anteriores éramos muy... Y ahí, ahí, hoy tratamos de hacerlo un poco mejor Y nada, nos costó el empate porque tuvimos la pelota y no es lástima que lo pudimos ganar Gracias ¿Qué fue esa declaración? Hay mucho reproche en esta declaración Pero pará, el reproche se escucha de fondo Con las puteadas, los silbidos La voz del estadio pidiendo que no puteen Y hay un reproche implícito en lo que dice Vera Hacia sus compañeros ¿Por qué? Dice de meterla adentro, viste De ir para... Para adelante De ir para arriba Se está quejando de sus propios compañeros Y después se queja un poquito del árbitro No nos quejemos del árbitro, dijo Teresa en algún momento Había que meterla adentro Y nos costó entender esto, dice, ¿no? Y además, él es la figura del partido Fue elegido la figura del partido O sea, ahí se diferencia de sus compañeros Claro, está bien Entonces, lo que él quiere decir cuando dice todo esto Es exactamente lo siguiente La verdad que la rompí, fui la figura Hice el gol, marqué, asistí, me llevé la marca, todo Lástima que el equipo no estuvo a la altura mía El problema es que tenemos a un pelotudo como Toledo Que salta en el área como si fuera Julio Boca con esclerosis Y nos caga el partido Y tenemos un tal Trejo Que cuando lo vi en el vestuario Le pregunté el nombre Porque pensé que era Di María después de Chernobyl Si yo fuera el técnico Los echo en el medio del partido No le pago indemnización Y lo mando en un bote de inmigrantes africanos Cosa que sufra un desgarro anal O muera ahogado en el Mediterráneo Después, cuando nos empatan Le digo que tiremos toda el área Porque tenemos menos toque Que la mano de Madera de Scioli Y menos pared que la cancha independiente Que se nos cae en cualquier momento Pero no me dan bola Estos pendejos comunistas que tenemos Porque estos otarios Cuando ganamos Dicen que es fruto del trabajo en equipo Y todas esas mierdas de futbolistas pseudo-socialistas Que les gusta decir hasta terroristas Bueno, las bolas mías también son socialistas Así que vengan a expropiarlas de a uno Y sí, ¿qué querés si son argentinos de mierda? Que se piensan que por vivir en Argentina Y que está el Che Guevara Se la pueden dar de guerrilleros Si tanto le gusta el Che Habría que mandarlos Caminando a Bolivia Y que los fusilen en la higuera Manga de maostrosquistas Aburguesados Zurdos Nostálgicos Revanchistas Estos argentinos de mierda No sirven ni para espiar Como dijo mi presidente Tabaré Los argentinos son toda una manga de ladrones Del primero al último Por eso le va como le va Y les quita las malvinas Y fíjate que el árbitro No me cobra la mano Porque también Es un juez marxista-leninista Vio que el partido era parejo Y quiso hacer justicia Y empatarlo Yo la verdad Como jugador de independiente Creo que los argentinos Se merecen que vuelvan los milicos Y terminen de hacer Y terminen de hacer el trabajo que empezaron Porque se quedaron cortos Que traigan de vuelta a Reinaldo Viñones Que es el único patriota que queda vivo Y prendan fuego el sucio trapo rojo Que esta institución de mierda promueve Eso, todo eso dijo Vera ¿No lo escucharon entre líneas? Ustedes no estaban atentos Estaban mirando a Capuzotto No Pero si Guilanfino Pero se fue al carajo Se escucha, se escucha entre medio Porque hay un reproche al equipo No, no, pero hay reproche para todos lados La sociedad, todo Y al árbitro también Lo dice claro Lo dice claro Dice el árbitro no cubre una mano en el área Que sí, que no Es leninista El tema de la Marvina Que lo está citando al presidente De Tabaré Y es uruguayo Me tiras política todo el tiempo Los jugadores están politizados mal Pero mal La sociedad está politizada Y tenemos una más de Sábato De Chavo De Sábato Contrarrestó esta declaración Ya que lo diga de Sábato Que es medio neonazi Ya, digamos Ya nos acordamos, ¿no? De la declaración No hace falta que yo lo traduzca, ¿no? Después del borracho a Ortega Del negro de mierda Al negro colombiano O sea Es como que Sí, sí Yo puedo decir Y puede ser verdad Claro Sí, vamos con De Sábato Por favor De Sábato ¿Qué análisis podés hacer de este empate? Ah, creo que fue un partido discreto En el primer tiempo Ellos nos agarraron dos veces mal parados Dos contragolpes Nosotros tuvimos dos remates Apenas empezó Fue parejo Creo que hubo imprecisiones Y en el segundo tiempo Creo que hacen el gol Una jugada que queremos salir jugando Me parece Que nos agarran mal parados Y después hubo otra parecida Cuando nosotros estábamos un poquito mejor Que llegó el penal Justo viene la expulsión Y bueno Después en una cancha grande Con jugadores de jerarquía Se hace difícil Así todo Tuvimos dos, tres contragolpes Y ellos creo que Tuvieron una sola situación clara Pero no mucho más Tuvieron la pelota Pero no sabían entrar De cara al objetivo Que me parece que es ya Clasificarse a la liguilla Para pelear por un lugar En la Libertadores Están sumando Digo, perdieron con Huracán Hace alguna fecha Pero el resto vienen bien Sí, sí Era una lástima Porque si hoy ganábamos Sabíamos que Tigre había perdido Había Lo pasábamos independiente Era el objetivo Tratar de ganar No se pudo Se ganó de local Empatamos acá Ahora tenemos dos partidos en casa Tratar de sumar Falta mucha fecha El objetivo es ese Se han ido muchos jugadores Yo creo que De a poquito vamos mejorando Tenemos cosas buenas Muchas por corregir Pero Por el momento jugamos bien Muchas gracias Bueno, chau, hasta luego Bueno, para empezar Vende Humo Esperá, bastante optimista Para empezar dijo que fue parejo Cosa que No sé qué partido vio Porque no patió el arco estudiantes Es decir, en serio Si no fuera el penal De la gata Fernández No patió el arco El segundo tiempo menos Pero no patió el arco Y después dice que Independiente Tiene jugadores de jerarquía Le tiró a Flores Le tiró a Flores Cebolla A vera Cebolla De jerarquía Estaba diciendo De jerarquía De Carlinhos Tebe Antes cuando contaba La de Bueno, nada De autocensura De autocensura Cuando contaba La de la de City ¿Te acordás cuando a Tebe Se juntaron los hinchas De City Y lo del United Y prendían fuego Camiseta El legado de Trump Eso es un acto De traición enorme Entre los dos Te tenés que hacer Del Birmingham No puedes hacer eso De verdad Bueno ¿Qué quiso Mirá si nosotros No nos juntamos A quemarla de pelotín vital Es verdad No, no se puede Escuchame ¿Qué quiso decir de Sábato? No sé si lo notaron Pero dice Quisimos salir jugando Y lo dice Como en tono Como diciendo No tenemos que hacer más Salir jugando Y nos robaron la pelota Hay disconformidad con Milito ¿No? Claro Claro Y bueno Y básicamente Se traduce de esta manera Salir jugando Es una enfermedad Contagiosa Postmoderna Como la pobreza El forro de Milito Cree que es Pep Guardiola Con bucles Y no se da cuenta Que esto es estudiante De la plata Y acá se gana Como sea Por más que haya Que asaltar un jubilado A fin de mes O escupirle en la cara A Juan Carr De raza solidaria Quiere jugar con el Barcelona Pero no se da cuenta Que Damonte No es Sergio Busquets Que la tintura horrible Que se hizo en la cabeza Se le está yendo al cerebro Y en cualquier momento Le agarra un ACV Borracho Pseudo humano Terminemos con el verso Del tiki tiki Que es para los boludos Que no ganan nada No quiero ser un perdedor Quiero ganar siempre Me perdí, eh Quiero ser un campeón No merecedor Quiero ser Mourinho No Ángel Capa Quiero ser Vélez No Huracán Quiero ser Cristóbal Colón No un negro aborigen de mierda Quiero ser Ario No judío Con tu tema, mirá Quiero ser Israel No Palestina Terminemos con la farsa Del jogo bonito Que por suerte No somos Brasil Que está lleno de negros Y de pobres Prefiero ganar con un gol hecho Con el pene de un negro africano Sobre la hora Que empatar 3 a 3 jugando Prefiero ganar rompiéndole Los ligamentos al 10 rival Que empatar con Farplay Prefiero ganar un mundial Con 30.000 desaparecidos Que perder con un gol de Gotze El fútbol Es cruel como la vida misma Que se divierte Con la angustia ajena Matando hormigas Con una lupa al sol O quitándole las patas A una cucaracha Es la ley de la naturaleza El más fuerte Se impone sobre el débil Darwin tenía razón Ángel Capa Va a evolucionar en Caruso Guardiola en Mourinho Un Cuom en un gerente Y una mujer en un hombre Son todas razas En extinción Que tanto el fútbol Como el progreso capitalista Se van a encargar De exterminar De sábato Entre líneas No, no Pos independiente No, no tengo palabras A la derecha De veras No, pero Y hoy nos tocó El otro día Era un anarquista Sí, sí Me gusta porque Va sectorizando ¿No? Los jugadores Todos tienen Nadie habla en la nada Todos tienen su partido Nos vamos con un tema más De Puro Descarte Y nos vemos la semana que viene Buen fin de cheque ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!